Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno. Bienvenidos una semana más a este subespacio de opinión favorito, el Semanario del Fauno. En días pasados circuló una imagen con las siglas World Taekwondo México en el encabezado, sin fecha y firmado por nadie, donde se estipulan los lineamientos para el proceso de selección del equipo que nos representará en el Mundial de Guadalajara. Lo primero que me vino a la mente cuando leí esa carta es que era falsa por varias razones que iré comentando, pero luego me acordé que estamos en los tiempos de Billy the Kid, así que se me pasó. Lo segundo que pensé es que llegó tardísimo. El Mundial en México se anunció a principios de este año, pero el campeonato como tal se iba a realizar desde finales del año pasado. Incluso se especulaba que veríamos una vez más a María Espinosa competir en uno de estos certámenes. Lo que quiero decir es que el proceso debió de haberse iniciado desde hace mucho tiempo atrás. Después nos dieron la sede y una prórroga casi de un año para constituir un equipo, pero para una administración que va improvisando en el camino no hay dinero ni tiempo que alcance para nada. En el documento donde se estipula el proceso se da como fecha de la evaluación final el día 24 de septiembre, o sea, de ahí nos quedarían exactamente siete semanas para Guadalajara. Yo no soy metodólogo ni nada de eso, pero como que siete semanas se me hace un tiempo muy corto para preparar un equipo para la versión más alta de las competencias, como ellos mismos no lo llaman en la convocatoria. Especialmente si a ese equipo tienen la posibilidad de entrar gente que nunca han tenido un roce internacional de tal magnitud, como es el caso de los Sub-20. Y no es que no estén preparados, pues la historia está plagada, la historia del Tekuando está plagada de ejemplos de gente sin experiencia que brilla en un Mundial. Óscar Mendiola es quizá el más significativo, pero también ya en épocas más recientes recuerdo a Yair Mata, que suplió de emergencia a Óscar Salazar para el Mundial de Beijing 2007 y estuvo a punto de ganar una medalla de bronce. Ahora, también hay que considerar que la fecha de la evaluación podría moverse, no sé si de ciudad, pero quizás sí de fecha. Esto lo intuyo porque en el documento del que estamos hablando no dice dónde será la evaluación, solamente dice que será en Ciudad de México y que el pesaje es un día antes en el lugar del evento. Ah, fíjense. El cenar es lo que suena más fuerte y probablemente lo más fácil, pero también está el CEDOM y yo mismo una vez evalué en el Juan de la Barrera. Pero como no sabemos el estatus de la relación del presidente Billy the Kid con dichos centros, entonces es la base de mi especulación, la cual deseo que esté completamente errada porque ya para el día 24 estamos totalmente contra reloj. ¿Quiénes participarán en este evento? Según esta misma hoja, bajo la convicción de construir un marco normativo más exigente, equilibrado, justo y transparente, dando oportunidad a las futuras generaciones, se considera lo siguiente. Los ganadores del primer lugar del preselectivo de Oaxaca, los sembrados ganadores del Panamericano de Cancún 2021, los ganadores de primero y segundo lugar en la categoría de adultos del Festival Mexicano de Aguascalientes 2022 y los ganadores de primero y segundo lugar en la categoría de sub-20 del Festival Mexicano de Aguascalientes 2022. El evento de Oaxaca fue ese que se hizo el año pasado con miras al Mundial que todavía no se sabía que iba a ser en México. Entonces tiene todo el sentido del mundo porque fue el banderazo para conformar a este equipo. Los sembrados ganadores del Panamericano de Cancún que según entiendo fueron los mismos que estuvieron sembrados para el Nacional de Oaxaca, Brandon Plaza en menos de 58, Carlos Navarro en 63, René Lizarra en 74 y Dani Sousa en 49. Por alguna razón no se sembraron a los ganadores del Panamericano de este año que fueron de nuevo Daniel Sousa que además es un caso especial que comentaremos más adelante y se sumaría a Carlos Sanzores pero misteriosos e improvisados son los caminos del señor, del señor Billy. Y bueno cerramos a los participantes de esta evaluación con los ganadores de primero y segundo lugar en el reciente Festival de Aguascalientes. En las categorías de adultos y sub-20 es decir por lo menos habrá cuatro competidores en cada categoría. No se ha dicho cómo será la evaluación una gráfica de acuerdo al ranking nacional, round robin, el que saque la carta más alta, esto probablemente se decidirá a la mera hora porque ya saben, soy federado. Hay una persona que queda fuera de la evaluación y es justamente Daniela Sousa. Esto no me parece mal desde cierto punto de vista pues ha ganado todo últimamente, incluida una medalla en el Grand Prix de Roma que es la que le vale esta distinción y en mi opinión es la carta más sólida que México tiene para subir al podio en Guadalajara. Aunque por otro lado no creo que esto le haya causado gracia a quienes ganaron en Aguascalientes en su categoría. Pues nada de esto se había dicho desde entonces. Como siempre se les ocurrió sobre la marcha. También hay otra cuestión. Los atletas mexicanos se hacen grandes no sólo por sus resultados internacionales sino por la enorme competencia que hay dentro de nuestro país. El año pasado tuvimos a una triple medallista olímpica que perdió una evaluación nacional. Fue justamente ella la última atleta en la que la federación confió ciegamente y las cosas salieron muy muy mal para todos. La federación misma, la atleta y el taekwondo mexicano en conjunto. Ahora, no estoy diciendo de ninguna manera que este sea o vaya a ser el caso con Daniela pero vale la pena hacer el recordatorio de que privilegiar a ciertos atletas por sus logros después de conseguirlos y no antes es el camino del lado oscuro. Nadie diría nada si este privilegio de no evaluar se hubiera anunciado antes del Grand Prix de Roma pero de nuevo en ese momento nadie tenía ni idea de cómo iba a ser el proceso. Respecto a las competidoras que ganaron en Aguascalientes en la categoría de menos de 49 se les dará la oportunidad de que compitan en una categoría superior o inferior según les acomode o como a mí me gusta etiquetarlo para que no empiecen a chingar. Algo que sí está anunciado desde antes es que quien gane medalla en el Grand Prix de París de los próximos días también quedará fuera de la evaluación. O sea que quienes están allá en Francia se están jugando no sólo un premio en efectivo y los puntos del ranking olímpico sino su pase directo al mundial. Aquí ya eso del marco normativo equilibrado, justo y transparente y dándole la oportunidad a las futuras generaciones se va a la mierda. No digo que quien gane una medalla del Grand Prix no se merezca ir al mundial pero entonces para qué tanto proceso, eventos y faramalla. Además creo que eso se debió de anunciar de nuevo antes del evento de Aguascalientes o ahí mismo cuando les prohibieron pedir apoyo económico en redes sociales. Se las tengo guardada. Y así cada quien podría haber calculado su propio camino. Ahora quienes ganen medalla en París van a desplazar a varios preseleccionados y los que no ganen medalla van a llegar a México con poco más de una semana para preparar la evaluación. En pocas palabras el máximo órgano rector del Taekwondo en México que ya tenía una base grande de preseleccionados decidió abrir la posibilidad de otorgar plazas directas para ir al mundial. Así que mis estimados preseleccionados lamento ser yo quien les diga esto pero su descalificación automática del proceso y que además no depende de ustedes es un sacrificio que su federación está dispuesta a aceptar. Por supuesto hashtag soy federado. Como ven es un desmadre. Al menos podemos decir que ya tenemos proceso y también podemos decir sin temor a equivocarnos que el proceso fue derivado de una ocurrencia más. Hay que seguir pendientes de justo este proceso porque estoy casi seguro de que no se ha dicho la última palabra y además falta confirmar el lugar específico donde se llevará a cabo. Por mientras lo único que por mi parte queda es desearle a los elecciones mexicanos en París el mejor de los éxitos posibles aunque quizá aquí en casa haya algunos que no les desean lo mismo pero solo es porque todos quieren ir al mundial. Gracias. 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 Gracias.